Hoy estoy con Michael de la Calle que vamos a hablar de su nueva colaboración con Guayna, una pregunta así que cuéntame cómo ha sido colaborar con él. Muchísimas gracias, antes que nada darles las gracias y muy contento la verdad porque creo que Guayna en muchos aspectos somos muy parecidos, la historia de él también me recuerda mucho a la mía, es un tío muy campechano que lo hablábamos antes y creo que la colaboración es perfecta y si ésta la hicimos a la distancia sólo hablando por teléfono si nos juntaran en un estudio ya haríamos una pregunta dos. Era lo que te iba a preguntar que cómo había sido esta colaboración un poco atípica no? Un poco atípica por eso por la situación que vivimos también que trabajamos desde lejos pero creo que un tío tan humilde tan que me recuerda a mí que nada más con el par de veces que hablé con él por videollamada y con su equipo de trabajo tanto mi manager como yo hablando con ellos nos dimos cuenta que son gente de corazón y por eso es que el tema salió así de rápido también. ¿Y cómo ha sido fusionar vuestras voces? Brutal porque yo el tema ya lo había escrito yo había empezado el tema y yo tenía la idea yo pensé que iba a ser más bien un single para mí y hablando con Aron con mi manager me dijo brother yo creo que aquí cabe alguien de allá y si somos exactos metemos a Guayna y yo le dije Guayna me parece perfecto hablé con él me dio el sí le metió y ya yo creo que en vez de una pregunta hay un millón de preguntas que quieren hacer con este tema. Bueno yo lo que iba a decirte es que Guayna tiene un estilo no peculiar sino yo lo identifico más con el reggaetón de antes claro completamente no es la música urbana que se está haciendo ahora tiene su esencia entonces se nota su toque. Se nota bastante y fíjate que la canción lo que es lo la instrumental la caja es más como el reggaetón de antes incluso en la parte que hace donde te metiste en Canarias o Alicante y se repite te recuerda la época de antes de Daddy Yankee de Don Omar de tal te recuerda a eso incluso más este hombre tira más al concepto que tenía Teo Calderón Julio Voltio que eran esas esas rimas rápidas de meterle y este hombre para que sea pegadizo no sí 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 este hombre le metió el flow es más parece que el estribillo lo escribí pensando en él sin saber que iba a hacerlo con él y la rompió bueno cuando tengas la oportunidad de seguro que os encontráis él está con Lele Pons también está dándolo todo ahora sería posible una colaboración con Lele y es más te digo una cosa yo creo que si nos juntamos los tres también haríamos un mega hit de verdad sí tienes ganas y el estilo más o menos el estilo yo creo que sería algo así pero también aprovechando mis dotes de cantar y tal un poco más rollo renby bueno yo ya quiero volverme a tus inicios quiero que me cuentes cómo comenzaste en el panorama musical allá bueno allá por dos mil dieciséis tú te metiste en el mundo de youtube también haciendo nuevas versiones español versión y después me metí y se la de orna esa también esa que si tú buscas en internet incluso mente si se ha hecho viral que tú buscas y pones jornada en youtube y es que te sale antes la mía que la original que es la de will khalifa y dollar sign y yo creo que eso también la gente se dio cuenta de que era un artista muy americano por eso hacía esas versiones también y gracias a esas versiones también me di paso a mí mismo siempre el compuesto siempre he hecho canciones de muchos estilos pero gracias a que hice esos spanish version me di cuenta de que podía hacer canciones mías propias con ese sonido un poco más americano y en ese momento saqué ganas saqué canciones mi nena son versiones muy americanos no sonaban tanto como estaba sonando la música aquí en españa y creo que a día de hoy ya ese rollo está un poco más mejor visto y a la gente le gusta más todavía y tú cómo fuiste evolucionando cómo viviste ese momento yo creo que es como cuando alguien más como exacto es como cuando alguien también va entrenando y te vas poniendo más y más lo disfrutas pero tampoco tienes que creértelo no es como cuando dice llevas una semana en el gimnasio ya te están mirando en el espejo pues tampoco o sea todavía queda al final la fama yo pienso que estoy todavía en un punto de mi carrera que estoy en un 10% de lo que de lo que puedo lograr y todavía queda muchísimo más bueno por otro lado yo quiero hablar pues de tu evolución pero también de tus inspiraciones porque por ejemplo en condiciones se llama tu canción me recuerda a craig david yo la escucho y me recuerda que tienes un poco varias vertientes no un rollo más americano te las digo ya craig david tupac y laurin hill cuando tengo que escuchar de esos sonidos y después por otro lado me voy a héctor la voz me voy a luis miguel de la mar que me voy a la salsa muy fuerte a willy colón a toda esta gente así me pongo a escuchar buena salsa para poder tener buenas letras y después también me escucho cosas de aquí me escucho fiti fiti paldi me escucha alejandro sanz por eso que es un poco una parte más latina de salsa otra más americana porque a la hora de componer también me gusta hacer poesía aunque sea un reguetón y si te pones a pensar te dije la salsa no yo en este tema entro diciendo no soy héctor pero soy el cantante héctor la voz es el que canta yo soy el cantante exactamente y entonces le hago influencia hasta en la letra a música que he estado escuchando para inspirarme en esta canción entonces también yo siempre barajo muchas posibilidades que otros artistas tampoco lo hacen quiero hablar de tus colaboraciones también has colaborado con masmood por ejemplo esa colaboración fue a distancia igual que la de huayna se fue a distancia lo conocí en persona hicimos un show aquí una gran persona me fui incluso estuve con él tuve el placer de cantar en italia en el en el coliseo de verona de un coliseo enorme vino a cantar artista súper grande y canté con él esta canción y la verdad que muy contento tengo que decir que ya lo dije en su momento que a mí la canción en un principio no te entró no no me entró para cantarla yo claro me pareció un palo de ser increíble como canta el chaval pero yo como que no le veía le di un par de vueltas mi equipo trabajo me dijo métele 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 le metimos y si no me equivoco que me corrijan pero tiene más de 80 millones el remix el remix la canción original tiene el triple también has colaborado con acapella con el ladio carrion con rafa pavón con eco con caso con justin quiles con medio género como surgen esas colaboraciones por mí tengo que decirlo por mí muchas también al final te estoy en una compañía también echan una mano y demás pero por mí por el trato que yo tengo y por cómo hablo con los artistas soy muy personal primero me gusta conocerlos también con muchos por ejemplo un ejemplo con caso yo acaso le escribí antes de trabajar con ella le escribí un par de veces y le dijo oye admiro mucho lo que hace me gustaría trabajar contigo tal porque creo que faltan mujeres en el género que ya a día de hoy están saliendo millones si ahora hay muchas y la verdad que subió fue para argentina grabamos con la misma le metimos lo sacó y ese tema si tiene como más de 60 millones tiene por lo menos si es que tus temas una locura pero a veces hay algunos que no tienen tantos millones y a la gente les gusta igual los cantas en conciertos tampoco me dejo porque también a nivel de latinoamérica los números están de una manera y el nivel de españa están en otras pero la verdad que va bastante bien la cosa explícame eso yo creo que en latinoamérica también por eso mismo aquí en españa sacan un tema y se va a pegar en españa se puede pegar en italia se puede pegar en latinoamérica sacas en colombia se pega en perú en argentina en ecuador en chile porque tiene el habla hispano se habla por todos esos sitios sin embargo aquí en españa al final se termina pegando aquí después se va para allá allí no allí hasta en brasil aunque no hablaran en el habla hispano le metería tuviste un poco el precursor de la música urbana sobre todo pues eso desde canarias para para allá si puedo decir que sí para allá más puede decir que fuiste de los primeros que consiguió esos juntes así habrá algún artista que no estamos saltando pero el junto con justin quiles yo con pocos había conocido aquí ni no tenía un junto con justin quiles hace tiempo pero a lo mejor no de esta de esta calidad tampoco bueno había otros canarios que son reconocidos en dani romero es música urbana pero bueno la soul también es bueno que tiene un tema con dani nuevo muy chulo pero tú fuiste un paso más un paso más yo creo que ellos sí también dieron a conocer muchísimo y demás es más tengo que decir que en latinoamérica siempre me preguntaban por dani y me decían oye que es este chaval tal siempre me preguntaban pero creo que yo abrí las puertas para que otra gente incluso se sintiera que ellos podían hacerlo me explico si estos artistas también abrieron las puertas pero yo yo abrí las puertas a gente de los barrios que dijera si lo hizo michael que estaba aquí en la plaza como no lo voy a hacer yo y ahí fue cuando la gente se atrevió empezó a salir gente como veo como cruzi como tal como toda esta gente tu camino ha sido difícil muy difícil y sigue siendo difícil pero creo que con con mi equipo de trabajo ahora mí yo podemos con todo y con la gente que tenemos detrás al final el talento no lo es todo y eso es lo que le quiero decir también a los artistas que vienen detrás tú puedes ser talentoso que si no te esfuerzas no no vas a conseguir nada tienes que estar todos los días y demostrarte a ti mismo que valen más de lo que tú te crees así bueno yo te lo que te iba a decir es que tú empezaste con youtube pero ahora con instagram sobre todo la música llega a más gente y vivimos un poco de las cifras de las cifras y estabas hablando del talento que no es lo más importante es muy importante el marketing que hay detrás de un tema o el videoclip más allá de la voz de una persona muchas veces tú qué opinas de esto de que gente que no tenga realmente el talento musical pueda dedicarse a esto y vivir como vive se puede porque al final entonces si no tienes talento tú tienes talento tu equipo de trabajo que te están pegando sin que tú sepas cantar no al final alguien tiene talento en tu equipo pero si es verdad que tengo que decir que estoy un poco en contra de eso porque la música es música y la música tiene que ser música ayer estaba con mi manager viendo un concierto de era culio con stevie wonder con dime un artista que se suba ahora a cantar así dime uno dímelo ahora porfa del género de aquí no me lo vas a poder decir del género urbano si tú me dices del pop y del tal claro porque nacen para cantar les gusta cantar pero en el género urbano debería seguir siendo música y hay pocos artistas que sepan hacer música hay pocos artistas que sepan hacer música ese es mi punto de vista el género urbano creo que se ha convertido mucho en espectáculo y no debería de ser así lo respeto mira mi respeto a todo lo que le están metiendo haré temas con esa gente también pero tiene que ser música un reggaetón puede ser música también y tú crees que ahora hay muchos artistas que se ven forzados a hacer música urbana porque es lo que se lleva si 100% y es más yo ya creo que los que criticaban la música urbana antes que sólo hacían canciones de lo más comercial que hubiese lo que fuese que hoy en día comercial ya la música urbana claro por eso ya de pop o de lo que sea ellos ahora ya son más urbanos que ellos así que la gente termina muchos artistas terminan adaptando su música pero a la música la música está para eso la música está para eso para hacer combinaciones para hacer cosas incluso está hablando con mi manager imagínate un tema caballo con estopa sería una locura también o sea las combinaciones están ahí solo hay que saber hacerlas bien y que sea una buena canción pues dime con alguien que quisieras colaborar por ejemplo para alguien así que a priori parezca que no pega tanto con tu estilo también más internacional más internacional con quién nos podemos ir yo me haría un tema con bruno más a comprar más problemas me gusta mucho el funk y demás tengo unos tonos que la gente no conoce mío pero yo soy muy soul cantando también y creo que con él podría encajar y es más me acabo de motivar daría con bruno más un tema del estilo a los james brown a también es lo bueno y que nos falta por ver de ti que viene ahora en lo que viene ahora es un secreto no se vienen cosas es que hay un tema que se llama un secreto también por eso te digo eso también se viene música con lenny rodríguez se viene música lo que te digo con gente de las islas se vienen unos temas oscurosando el charco si el junta con güey no les gustó que también se esperen que vienen cosas cabronas y es sobre todo eso de la gente que me está pidiendo mucho que sea el michael de antes que sepan que los artistas evolucionan no hacen música de otros estilos pero que voy a sacar por ellos y por mí un ep de r&b de hip hop y del sonido de antes que lo más de tus inicios no no tan de música urbana como se conoce ahora la música urbana pues por último yo suelo hacer una pregunta y es un sueño que te que te falte por cumplir un sueño que me falta con por cumplir llegar a ser no por comparar pero llegar a ser al amor como la de yankee que es la cara de un género que tú digas la música urbana en españa michael que lo identifique eso quiero eso y que me respeto a ver siento que me respetan todos los artistas me respetan la gente que me escucha me respetan en la calle me respeto pero quiero ese nivel como la de yankee que lo respeta hasta su madre bueno hombre que es un tío que todo lo que hace lo hace bien siempre ha dejado bien a mí la verdad que me considero una persona también muy trabajadora muy buena gente con eres perseverante con la gente buena soy bueno y creo que en ese aspecto puedo llegar también a ser muy grande así que muchas gracias michael que vaya muy bien gracias